...para glorificarte, Señor, y hemos venido, Señor, quizás cargado, Señor Jesús. Solo Tú puedes, Señor Jesús, Señor, eterno, Señor, solo Tú puedes, Señor Jesús, puedes guiarlo, Dios mío, en tristezas, Señor, pero sabemos que Tú eres nuestra alegría, oh, Cristo bendito, Señor, oh, poderoso Dios, oh, he llegado a este lugar, propósito de estar junto a mí, oh, hemos venido con ese propósito, Señor Jesús, hemos venido con este lugar, el propósito de estar junto a mí, porque soy una oveja, oh, venta de tu lado, necesitada de tu amor, tómame en tus brazos y venda misteridad, porque sólo Tú sabes, consola, he llegado a este lugar, mi propósito de estar junto a mí, he llegado a este lugar, no canta, adora, adora, adora en esta mañana, Él está aquí, Él es digno de dar adoración, Él es digno de dar alabanza, porque soy una oveja, oveja de tu paz, para que salva a este mundo, en esta mañana, en esta mañana, en esta mañana, en esta mañana, venimos en esta mañana, para adorarte, para entregarme lo mejor de nuestra vida, entregueme de todo en esta mañana, y en esta mañana, venimos en esta mañana, por favor y nuestra Amén. 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 Espíritu rey y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lámame, remuévame, restáulame, Señor. Con tu poder, purifícame y lávame, recuérdame, restáurame Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Ven a este lugar, Señor. Ven, Espíritu, ven. Purifícame y lávame, remuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, remuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, remuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, remuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, Señor, yo te quiero conocer. Ven, es hora de adorarle, ven, abre tu corazón a Él. Ven, ven, ante su trono estamos, ven, ante la majestad de Dios, ven. Ven, es hora de adorarle, ven, abre tu corazón a Él. Ven, ven, ante su trono estamos, ven, ante la majestad de Dios, ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. No ingresores, pero tendrás en Él, si es sobre su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Tu es el sol eterno, tendrás en Él, si escoges tu amor. Busca mi pluma posense. Om, no eres vida, vive. Om, no eres vida, loba, Dios. Si, con, no eres vida, loba, Dios. ¡Gracias! 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 Amén. ¡Gracias! Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu y del мир y Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando su hijo en semejanza de carne, del pecado y de causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Så skulle lagens krav utfilas i oss som inte lever efter körtet, utan efter andan. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De som lever efter sin körtliga natur, tänk på det som hör till körtet. Men de som lever efter andan, tänk på det som hör till andan. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Körtets sinne är död, men andres sinne är liv y fri och fri. Porque la parte de la carne es muerte, pero los parte del Espíritu es vida y paz. Körtets sinne är fri, fienden, tiendes gott mot Gud. Det underurnar sig inte Guds lov och kan det inte heller. De som följer sin diga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte efter körtet, utan efter andan. Eftersom Guds ande bor i er. Sen som inte har kristet andet tillhör inte honom. Men om Kristus burde er er visserligen kroppen död för sinans skull, men andres är liv för författighetens skull. Men om Kristus burde er er visserligen kroppen död för sinans skull, men andres är liv för författighetens skull. Då ska han som du bäckte Jesus från dem döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi ska leva efter körtet. Så att vi ska leva efter körtet, så att vi ska leva efter körtet, men om ni genom anden ledar kroppens gärningar, ska ni leva. För att vi ska leva efter körtet, så att vi ska leva efter körtet, så att vi ska leva efter körtet. Amen. Det är till alla som driver av Guds ande är Guds sön. Amen. För att vi ska leva efter körtet, så att vi ska leva efter körtet. Amen. Vi lever inte längre efter körtets begär. Amen. Amen. Nu lever vi efter Guds ande som driver oss. Amen. Amen. Och vi är skyldiga. Inte till körtet, utan till Gud som reglade oss från synden och från döden. Amen. För att vi ska leva till Gud för att vi ska leva efter körtet, så att vi ska leva efter körtet. Amén a través de sus alabanzas. 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 Amén. 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 El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede gritar. El gozo que se encontró, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio. Como no me lo dio, no me lo puede gritar. Como no me lo dio, no me lo puede gritar. Si empezamos a cantar, si empezamos a apiebla, si empezamos a orar, hablaremos de una lengua, El día soló, el fuego cayó, por un posuelo y el sol se bajó. El día soló, el fuego cayó, por un posuelo y el sol se bajó. El gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. El gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. El gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando color se coló a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando color se coló a nuestro Padre Celestial. ¡Gracias! 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 Todos están contentos. Y a todos más que se fre a Dios, por eso están libres en esta mañana. ¡En donde Dios andan es. Están libres. En el Espíritu de Dios allí hay libertad. ¡Dólicos días este frío! Están libres en esta mañana. ¡Amen! O donde se va aionar esta mañana con la voz del Señor. En la voz de Dios y a la voz de difiere Amén. Amén. Jag är jätteglad att vara här. Och jag hälsar alla. Också de som är i kaos genom internet. Amén. Vi ska hugga en lovsång. Som vi har länge sedan kanske vi har gjort det. Och det är oj, sture Gud. Amén. Och vem tror det? Amén. Så Gud är det sture. Amén. Amén. Därför vi hunnit till honom. Amén. Och därför vi prisar honom. Amén. Amén. Åh, sture Gud. När jag den världens skålar. Som du har skapat med din armad sol. Gud, det blir stort. Du behöver livet stråd. Om du har skapat med din armad sol. No viste el juez, el útilo son Dios, o es tu regreso, o es tu regreso. No viste el juez, el útilo son Dios, o es tu regreso, o es tu regreso. No viste el juez, el útilo son Dios, o es tu regreso, o es tu regreso. No viste el juez, el útilo son Dios, o es tu regreso, o es tu regreso. No viste el juez, el útilo son Dios, o es tu regreso, o es tu regreso. No viste el juez, el útilo son Dios, o es tu regreso. No viste el juez, el útilo son Dios, o es tu regreso. No viste el juez, el útilo son Dios, o es tu regreso. No viste el juez, el útilo son Dios, o es tu regreso. No viste el juez, el útilo son Dios, o es tu regreso. No viste el juez, el útilo son Dios, o es tu regreso. No viste el juez, el útilo son Dios, o es tu regreso. No viste el juez, el útilo son Dios, o es tu regreso. No viste el juez, el útilo son Dios, o es tu regreso. No viste el juez, el útilo son Dios, o es tu regreso. No viste el juez, el útilo son Dios, o es tu regreso. Amén. ¿Cuántos tenemos una alabanza por el Señor? ¡Gloria Dios! Amén. ¡Oh, stor es nuestro Señor! Amén. ¡Cuánto grande es nuestro Señor! Amén. Yo había nunca pensado en eso, antes de que me conocí a Dios. Amén. Yo pensaba que Dios era un pequeño Dios. Amén. 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 ¡Gloria Dios! Amén. 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 Amén, así esmos ahí. Amén, como Dios es grande, Arenas… Amén. 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 Amén amén. 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 en este momento vamos a hablar por cada momento y yo enviar a nuestro hermano para que nos dirija amén ¿cuánto tiempo nos avanza para el Señor? ¡Gloria de Dios! un saludo a todos y glorioso en nombre de nuestro Señor Jesucristo le doy la gracia a Él porque nos permite estar aquí para alabar y glorificar su gran Dios en nombre ¿cuántos creen que Dios está aquí? ¿cuántos saben que Dios está aquí? el saber es tener un conocimiento absoluto que Dios está aquí antes de orar por las peticiones quiero compartir tres versículos con ustedes o cinco versículos de la palabra hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será atado y ahí viene un pero pero pídala con fe sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la condición de lo que no se ve y a veces pedimos sin fe y tenemos que tener una fe absoluta para que el Señor obre porque te refiere hermanos que el Señor vive en todos nosotros y si vive en todos nosotros dentro de nosotros hay un poder y ese poder el Señor debe avivarlo por medio de su palabra eso no depende de Dios sino de cada uno de nosotros y quiero que oremos para que el Señor nos dé ese poder de avivamiento que hay dentro de nosotros y nos pueda manifestar en nosotros oh Señor soberano gracias a todos sabemos que tú moras en nosotros y si tú moras en nosotros hay algo dentro de nosotros que es el poder de Dios oh Señor que ese poder sea activado avivado cada día más Señor oh Señor haz la obra en cada uno de nosotros Señor aviva, aviva ese poder Señor que necesitamos Señor necesitamos conocer que tú moras y vive en nosotros oh Señor tenemos que hacer todas las cosas creyendo absolutamente no podemos dudar de ningún momento porque si dudamos sabemos que tú no nos puedes poder Señor tú eres grande y poderoso oh Señor gloríficate a través de tu poder Señor santo eres y poderoso Señor enséñanos cada día más a través de tus palabras Señor oh Señor oh Señor le damos a espíritus de esa vida y le damos a ese nacimiento de tu palabra ajúl a lo que está dentro de nosotros Señor oh Señor esta iglesia necesita ser avivada por tu palabra oh Señor úsalo y transforma tu voluntad úsalo como instrumento Señor santo y poderoso o grande y perdonar Señor ¿cuánto tiene la alabanza por el Señor? oh Dios el Señor nos bendiga ¡Oh, Jesucristo poderoso! ¡Aleluya! ¡Oh, maravilloso Señor! Esta iglesia le canta y le adora al eterno Señor de señores. Esta iglesia le canta y le adora al que vive por la eternidad. ¡Bendito Dios, Padre Santo, te adoramos! 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 Esta iglesia le canta y le adora al eterno Señor de señores. ¡Bendito Dios, Padre Santo, te adoramos! 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 ¡Amén, amén, amén! ¡Ven a el ala, y este, velco, mi! Amén. Damos la bienvenida a nuestro hermano Daniel del mundo. Amén. Amén. Es una bendición tenerle aquí hoy con nosotros. Amén. Vamos a hacer una oración. Amén. Voy a rogarle a una maestra que se encargue de la mano, Ángela. Y vamos a orar. Visca B. Hoy vamos a tener tres bautismos en el nombre de Jesucristo. Y dos bautismos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a bautizar tres en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra. Denle ese aplauso al Señor. Denle ese aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Bien, bien, bien. Vive el Seyer. Lucas Evangelio, capítulo Fenton, verso 10. Lucas, capítulo 15, el verso 10. Dice, Yo digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Hoy hay gozo en el reino de los cielos. Amén. Hoy hay gozo en el reino de los cielos. Y también en nuestro corazón. Amén. Entonces vamos a invitar a nuestros hermanos que van a ser bautizados hoy. Y vamos a hacer una oración por ellos. Vamos a invitar a nuestra hermana Betty. Vamos a bautizar a nuestro hermano Ken en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos han tomado la decisión libremente. He venido hablando con ellos. Para que el Señor los ayude de aquí en adelante. Nuestro hermano Ken es el segundo sueco que se entrega al Señor. Amén. Hoy está nuestra hermana Lila Elin, que ya no está en Lila. Aquí con nosotros. ¿Dónde está Lila Elin con nosotros? Un teléngue Lila. Amén. Fue la primera bautizada. Fue la primera. Sueca. Amén. 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 Hoy vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a invitarles que se rodillen ahí. Vamos a orar por ellos. Vamos a invitarles a nuestro hermano. Florentino. Hermana Yamile. Hermana Daisy. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga. Después de la escuela dominical del almuerzo, vamos a celebrar los bautismos. Y vamos a celebrar los bautismos en Okersweria. Oremos en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito Soberano Dios, delante de ti estamos, Señor Jesucristo. Oh, soberano Dios, gracias a Dios, Señor Jesucristo. En tu nombre, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor Jesús, te ruego, Dios mío, Señor, por nuestro hermano que borrute en el Señor de Jesús. En tu nombre, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. ¡Aleluya! 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 ¡Den un aplauso al Señor! Solamente Dios que ha seguido, es el único que cambia la mente y el corazón. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Nuestros hermanos pueden pasar a sus puestas. Amén. Y aprovechando que está nuestro hermano Daniel aquí, nuestra hermana Flor, son bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Vamos a invitar a los que vengan aquí adelante y vamos a orar por ellos. Amén. La verdad es que hemos estado orando por ellos. Amén. No los hemos abandonado en nuestras oraciones. Y estábamos esperando este momento. Amén. Amén. Siempre en los cultos y con los pastores siempre hemos hablado. De orar por nuestro hermano Daniel. Amén. Hay cosas que suceden en nuestras vidas, pero todo está bajo la voluntad de Dios. Dios es soberano. Dios es soberano. Yo no puedo cambiar nada, pero Él sí puede cambiar. Dios es soberano. 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 mejor no haberlo invitado, oramos con los pastores, estuvimos allí en el momento, pero es la voluntad de Dios, no hay más de otra, sucedió y hicimos lo posible porque fuera algo para niños, buscó un campamento para niños, el agua era muy bonita, pero sucedió, cuantos creen que Dios no puede levantar, los que creer, los que no creer, quédese tranquilo, pero yo creo que Dios permite cosas para hacer otras, Amén, la Biblia dice que a los que creen, las señales los seguirán, y ahora si Dios no lo sana, Dios sigue siendo Dios, Pablo tenía una enfermedad y siempre oraba a Dios por su enfermedad, y Dios le contestó y le dijo, bástate mi gracia, hermano Florentino, vamos a orar en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano Daniel, nuestra hermana Flor, quiero expresarle que aquí estamos, como iglesia queremos acompañarle, queremos visitarle, queremos que vaya a nuestras casas, se quede, queremos apoyarles en el nombre de Jesucristo, Dios, oremos en el nombre de Jesucristo, soberano, Dios todopoderoso, delante de tu presencia, el rey del cielo, el rey de la tierra, oh soberano Dios, ante ti venimos en esta mañana, Señor, en ti hemos creído, Señor Jesús, oh soberano Dios, tu palabra es bien y verdadera, a los que creen en tu nombre, estas señales seguirán, Señor, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán, solo en tu nombre, hoy nos acogemos a ti, Señor Jesús, a tu palabra, y sabemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres fiel, que eres verdadero, Señor Jesús, oh soberano Dios, te ruego, Señor Jesús, por nuestro hermano Daniel, Señor Jesús, oh soberano Dios, tú eres, Dios todopoderoso, eres soberano, eres soberano, y puedes levantarte en esta mañana, tú puedes hacer la obra en esta mañana, en ti hemos creído, Señor Jesús, y sabemos que esto que ha sucedido, Señor, es para honra y gloria de tu nombre, Santo Jesús, yo no sé cuál es el propósito que tú tienes con esta familia, yo no lo sé, solamente tú sabes el propósito que tienes con esta familia, Señor Jesús, Señor, te ruego, por nuestro hermano Daniel, llena la fuerza, llena de alimento cada día, Señor, oh soberano Dios, gloríficate en esta mañana, Señor Jesús, oh Dios mío en tus manos, está nuestra mano Daniel, Señor Jesús, en tu nombre el poder, en tu nombre es autoridad, Señor Jesús, en tu nombre santo fue esta, gracias Señor Jesús, gracias Señor Jesús, gracias Dios mío, porque tú eres bueno para siempre, personas, tú eres ser Larsen, oh soberano Dios, en tu nombre santo, al poder y en su género, Dios mío, gloríficate, gloríficate, Señor, en tu pueblo, en tu iglesia, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso al Señor, en el himno de la gloria, la honra y toda la alabanza, aplauda a su presencia. Él está aquí en medio nuestro, yo explique su nombre esta mañana, en el himno de la gloria, la honra y toda la alabanza, recibe el poder del Espíritu Santo, hablando de la ingresa de esta mañana, que esas palabras son palabras que creen, aleluya, en tu nombre Santo Jesús. Sigue adorando, sigue adorando, yo explique su nombre, el Espíritu Santo. Sigue adorando, Aleluya, 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 aleluya. Y es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y su lloría contraré. Algo está cayendo aquí, y es tan fuerte sobre mí. Y es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y su lloría contraré. Y es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y su lloría contraré. Y es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré. Tu lloría está aquí, tu lloría está aquí. Y basta con que levantes tu mano y creas, puedes tocar su gloria. Dios está en este lugar para sanar todas nuestras heridas, para levantarnos si es que estamos caídos hoy. Dios está aquí, Dios está aquí, hermano. Si no has sentido tu presencia, abre tu corazón, abre tus sentidos para que me puedas sentir en esta mañana. Él está aquí y quiere hacer algo en ti. Permíteme orar para que puedas sentir su gloria, para que puedas sentir su poder. Él está aquí y quiere moverse en medio de nosotros. Él está aquí y quiere moverse en medio de nosotros. Él está aquí y quiere moverse en medio de nosotros. Su gloria está aquí. Dale un aplauso al Señor de esta mañana. Oh, dale un aplauso porque Él se lo merece. Porque tienes un problema, hermano. Entregáselo al Señor hoy. Hoy es un día, me espera esta mañana. No estás con un faraón cuando vino, cuando vino Moisés. Hay ranas por todas partes. Y el faraón le dijo, ven mañana. El día es hoy, si tienes un problema, entrégaselo al Señor hoy. Cuando haces un problema, aprende a ti. Te haces blanos, arrasa y blanos. Amén. 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 En este momento vamos a colectar nuestra perenda. Ejalá que tenemos una canasta muy bonita. Amén. ¿Y tú has traído algo para el Señor? No vamos a dar para recibirlo. Vamos a darle al Señor porque estamos agradecidos. Hemos recibido al Señor. Señor nos da los materiales, los materiales, los materiales, los materiales, los materiales. Nos ha dado salud. Quizás nos ha dado una buena familia, una hermosa familia, una hermosa familia, una familia maravillosa. Tenemos la salvación. Amén. Sobre el místico para el barato de aquí. Tenemos mucho porque agradecemos, Señor. Cuando nos vemos, le vamos a dar una oración para darle gracias al Señor por sus bendiciones. Y después de eso pasaremos y dejaremos la pena para nuestro Dios. Amén. Gracias, Señor Jesús. Por toda tu bendición. Y por ti. Por tu, Dios. Dios es todo lo que necesitas, mi Dios. Dios nos ayuda, mi Dios. Dios es con nosotros, mi Dios. Porque tu verdadero es nuevo cada mañana. Dios es tan grande, porque Dios nos da un trabajo. Porque Dios nos da un trabajo, mi Dios. Todo lo que necesitas, Dios da un día, mi Dios. Porque Dios es tan feliz, mi Dios. Dios es tan feliz, mi Dios. Mi ofrendador, aleluya, mi ofrendador. Y así contribuyendo, el Evangelio es cierto. Aleluya, mi ofrendador, aleluya, mi ofrendador. Y así contribuyendo, el Evangelio es cierto. Aleluya, mi ofrendador, aleluya. Dios bendice, mi ofrendador, aleluya, mi ofrendador, aleluya, mi ofrendador, aleluya, mi ofrendador. Amén. 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 ¿Qué antes vamos a cantar? ¿Cuál se sabe? Padre Abraham, los veo como muy perezosos. ¡No he s Jest to Alapizam en mis superts! ¡No canjons! ¡No canjons! ¡No canjons! ¡No canjons! vos ves sa' ¡No canjons! ¡This is Alapizam en mis superts! ¡No canjons! ¡No canjons! ¡Suscríbete al canal! 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 a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca, mi señora, el rey, lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Araúna, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová, tu Dios, te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos, que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Pueden estar como dos hermanos. Y hoy hermanos le vamos a poner título. Porque yo a veces vengo y le digo, no le vamos a poner título a esto, pero hoy le vamos a poner un título. Y el título es La salvación tiene un precio. ¿Escuchó hermano? ¿No escucharon hermano? La salvación tiene un precio. Entonces hermano, si miramos a este rey, dijo, no quiero ofrecer a Dios, cosas regaladas, quiero que lo que quiero ofrecer a Dios, quiero que me cueste. Amén. Eso es lo que Dios quiere que le ofrezcamos. Jesucristo, Jesucristo, siempre o ha formado una discusión cuando habla, o los hombres se vuelven un poco locos. Porque a veces no entendemos la respuesta de fe. Amén. Hay un hombre, Nicodemo, por allá en San Juan 3, que le pregunta al Señor, Señor, sabemos que tú vienes de Dios, porque todo lo que tú haces, ningún hombre lo podría hacer, si Dios no estuviera con él. ¿Cuál sería la respuesta del Señor? ¿Cuál sería? Sí, Nicodemo, yo vengo de Dios, yo puedo hacer todas estas cosas, porque tú eres terrenal, pero yo vengo de él. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta del Señor de Dios? ¿Alguno la sabe? La respuesta fue, otra que no coincide con lo que el Señor, o con lo que Nicodemo le iba a preguntar. El Señor le dijo a Nicodemo, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciera de nuevo, no podrá entrar en el reino de Jesús. Amén. Eso no tiene nada de concordancia. porque con Dios las cosas son diferentes. y si usted mira más adelante ahí en Juan 6, encuentra otro ejemplo de estos. Los hombres están preocupados, los judíos, los apóstoles, porque el Señor les dijo algo loco. ¿Qué les dijo? Si ustedes leen el versículo 51 en adelante, 6, 51, dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida vivo. Si usted hubiera estado allí, ¿qué hubiera pensado? Si yo le digo hermanos, hoy, lo que yo le voy a dar es un pedazo de mi mano y la sobremesa es un poquito de sangre. ¿Ustedes qué dirían? Este pastor está más loco que una cabra. ¿Seguro? Porque hermano, todos, si usted mira el versículo 60, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Me imagino la protesta de los judíos. Señor, ¿acaso somos caníbales? Señor, ¿qué es lo que usted nos dice? Porque hermano, ellos no comprendían las cosas de Dios. Porque hermano, hoy nosotros a veces no comprendemos las cosas de Dios. Porque las cosas de Dios son celestiales y nosotros somos terrenales. ¿A ver? Entonces, por eso es que a veces no entendemos lo que el Señor habla y entonces se forma una discusión en medio de nosotros. puede dar el versículo 67, si usted lo puede leer, alguien se le enciende la lámpara. Quizás Pedro dice, esto es duro. Esto es difícil de entenderlo. pero Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Eso es lo que sucede, hermano. Las palabras que Dios siempre nos ha hablado a través de su palabra son palabras de vida eterna. Por eso tenemos que tomarlas. Tenemos que comprenderlas. Pero ¿a precio de qué? ¿Cuál es el precio que usted está dispuesto a pagar por recibir lo que Dios nos ha dejado? Pero hermano, mientras el hombre siga pensando como si tengo muchos problemas, como si tengo muchas dificultades, entonces hermano, el hombre va a seguir con sus problemas. Va a seguir con sus dificultades porque hermano, el hombre quiere todo gratis. Aquí hay algo que dicen, ¿cómo se dicen? pero la Biblia dice otra cosa, dura es esta palabra y es gratis, pero es dura, amarga por allá dijo otro, amarga cuando la tengo en mi boca, y cuando me baja el estómago peor, pero es gratis, hermano, es gratis, es algo que parece incoherente, ¿cierto? el único que le salió gratis fue Adán, ¿por qué? porque Adán se acostó a dormir y amaneció casado, no sintió dolor, no sintió nada, salió casado, fue gratis, y hoy hermano, a veces queremos que sea gratis para nosotros para nosotros hoy yo me quiero acostar, o la gente se quiere acostar siendo un borracho, y al otro día quiere amanecer siendo pastor, y así es con nosotros a veces, queremos acostarnos y al otro qué día queremos estar ya sirviendo al Señor, esto cuesta, ¿cuánto está dispuesto usted a pagar? Dios hizo su parte, el Señor hizo su parte, ¿cuál es su parte hermano? ¿cuál es la parte suya? ¿ha pensado en esto? que la salvación es gratis, dice la palabra del Señor Romanos 3 24 que es gratis hermano pero al mismo hermano la salvación tiene un precio y eso es lo que yo quiero hermano que nosotros nos asentemos hoy nos fijemos en esto hermano yo no se parece algo incoherente porque para los hombres para todos nosotros las cosas de Dios parecen incoherentes parecen incoherentes pero hermanos son más claras que el agua más claras que el agua yo le digo una cosa hermano si al hermano Robinson mañana le regalan una casa y él dice bueno esa casa está muy bonita la voy a dejar ahí para bonita que pasaría a los diez años no hay casa no hay casa porque esa casa necesita cuidado entonces hermano o si él se va a vivir en la casa eso le va a costar si la puerta se daña que tiene que hacer que llora meterse la bala al bolsillo cierto y si no hay la que le presten clavos y si el baño se le tapa que tiene que hacer entonces esto cuesta más la casa es gratis amén amén hermano la salvación es gratis pero nos va a costar un montón si usted no está consciente de esto hermano estamos un poco fuera de la línea estamos fuera del camino porque si no nos va a costar nada no estaremos en el camino de la salvación hermanos que se van a bautizar hoy parece esto como que me asusta como que me asusta un poco pero hermano cuánto está usted dispuesto a pagar por vivir en el cielo cuánto quiere pagar sin embargo Dios lo dio gratuitamente de gratis aleluya cuánto decimos gloria a dios usted hermano y yo no estamos llamados para quedarnos estancados y decir bueno me bauticé bueno ya estoy en el camino pero hermano la biblia dice otra cosa muy diferente la biblia dice ya en salmos 101 versículo 6 usted lo puede leer que el que camine amén el que camine no es el que se siente no es el que se siente hermano la biblia es el que ande en el camino de la perfección este pero si usted no anda no crea que lo van a llevar nosotros en carretilla hay que caminar hermano hay que ir aumentando cada día porque en apocalipsis 22 6 22 11 dice la palabra del señor el que esté santo santifíquese aún más yo estoy seguro que los hermanos hoy estoy seguro que los hermanos hoy se bautizarán y hoy quedarán perdonados sus pecados y santificados pero hermanos hay que caminar hay que andar y en el andar se desgastan las cosas y en el andar se desgasta la vida entonces tenemos que estar pendiente de esto hoy estamos aquí no es una obligación o aquí el que le obligaron a venir a culto que levante la mano where they know cuantos vinieron libremente vinieron libremente porque el señor dice muy claramente su palabra el que quiera el que quiera esto no es obligado pero el que quiera tiene que Si alguno quiere Si alguno desea Vivir en el cielo Si alguno verdaderamente Quiere la salvación Venga Venga Que yo le ayudaré Hermano, ahora la gente Quiere vivir a su acomodo A su modo Ahora la gente Quiere vivir a lo que A ellos les parezca Sin pagar Nada Sin pagar nada Vamos a la iglesia Y luego salimos otra vez Y no hemos hecho nada No hemos pagado nada Ahora Todos en el dance Por reunirse Allá en un estadio Que aquí está Jesús Y salen de allá Y que han pagado Hablaba con un hombre sueco Y él me decía Venga Que aquí están Todas las iglesias Y yo le decía Yo creo que ya no Acabo en la iglesia Del Señor Porque eso es lo que Quiere Satanás Eso es lo que Quiere el diablo Que todos se juntan Se reúnan Y hagan lo que quieran Y hagan como quieran Pero hermano Esta iglesia no Esta iglesia Tiene el Espíritu Santo Esta iglesia Cree en el Señor Jesucristo Entonces hermano Afírmese en las cosas De Dios A veces le dicen a uno Ah usted va a la iglesia Donde le prohíben todo El que le hayan prohibido Algo que levante la mano Nadie Vinieron libremente ¿Les han prohibido algo? No hermano Aquí no prohibimos El Señor Es el que hace la obra Dios es el que le cambia a usted No los hombres hermano Así que tenga eso en cuenta hermano Eso es lo que Dios quiere Que nosotros Lo hagamos Libremente Que paguemos lo que cueste Así como hombres Así como hombres En el pasado lo hicieron Usted quizá le puede preguntar A José José En el día de la tentación ¿Fue difícil? Y él le dirá Quizás Fue difícil Pero el precio que pagué Fue en la cárcel Porque yo no quería Defraudar a mi jefe Ni tampoco quería Pecar contra mi Dios Y no le importó Ir a la cárcel Y no le importó ir a la cárcel Cinco veces al día Cinco veces al día Diez veces al día A mí no me interesa Lo que la gente piensa Yo sigo a mi Cristo ¿Cuánto decimos Yo espero hermano que usted esté entendiendo? ¿Cuánto es el costo que han pagado otros? ¿Cuánto es el costo? Muchos han pagado con la vida Pero no se han entregado Pero no se han entregado Quizás otros han perdido todo Pero no se han entregado Pero no se han entregado Porque hermano El que pierda su vida Por causa del Señor Entonces el Señor Le restaurará Eso y mucho más En el cielo Tiene un precio grande Ser cristiano Nadie ha dicho que es fácil Se lo digo porque hermano Porque un cristiano Empezando que está muerto Debo llamar De dormir Verdad Pero Amén o no amén Amén Hermano A veces vemos O a veces nosotros mismos Renegamos Desobedecemos al pastor Y No queremos venir a la iglesia No queremos adorar No queremos ir a evangelizar No queremos llevar Este evangelio Al necesitado Pero yo le digo hermano Que ese cristiano Está vivo Y el cristiano Debe estar muerto Un muerto no reniega Un muerto hermano No forma sindicatos Un muerto está muerto Solamente que el poder de Dios Lo lleva Lo hace caminar Lo hace andar Entonces cuando estamos muertos Cristo hermano Hace la obra De lo contrario hermano Nos va a seducir el mundo Nos va a seducir Nos va a seducir Tantas cosas que hay en el mundo Pero si usted está muerto hermano Usted no ve absolutamente nada Usted solamente ve al Señor Usted solamente ve las cosas Que están allá adelante Usted puede leer ahí en Galatas capítulo 5 Versículo 24 Dice la palabra del Señor Dice la palabra del Señor Pero los que son de Cristo Pero los que son de Cristo Han crucificado la carne Con sus pasiones Y deseos Hermanos Hermano La carne quiere ver televisión La carne quiere irse a hacer otras cosas diferentes La carne no quiere venir al culto Pero hermano Si su espíritu está con Dios Hermano Ese espíritu es capaz de arrastrar esa carne Para que venga al culto Pero si su espíritu no está con Dios Hermano Usted haga otras cosas muy diferentes Lucas Evangelio En Lucas Evangelio Capítulo 14 Dice la palabra del Señor ¿Quiénes pueden ser sus discípulos? Parece algo contradictorio hermano Porque si usted lo lee En el versículo 26 Dice la palabra del Señor Si alguno viene a mí Y no aborrece a su padre Y madre Y mujer E hijos Y hermanos Y hermanas Y aún también su propia vida No puede ser mi discípulo Parece raro Pero hermano ¿Será que Dios quiere ver las familias destruidas? ¿Será que Dios quiere Que usted no ame a su hermano? ¿Será que Dios hermano No quiere que usted Ame a los suyos? No hermano Dios lo que quiere Es que todas estas cosas Son añadiduras hermano Son añadiduras Dios lo que quiere Es que usted Solito se concentre con Él Que ponga su mirada en Él Porque hermano Los padres se mueren Los hermanos se mueren ¿Y usted qué hermano? Sus hijos se mueren Todos nos morimos Pero si nosotros tenemos La mirada puesta en Cristo hermano Estas cosas Pero si tenemos Si tenemos En el mirada puesta en Cristo Son En el mirada puesta en Cristo Añadiduras Entonces All de esto Tenemos que dejar Las cosas que no sirven Tenemos que dejar Las cosas que no sirven Yo le voy a poner un ejemplo Es que yo era un ejemplo Ya ha pasado Uno dice Me voy De esta iglesia Porque nadie me mira Nadie me ama No me dan un abrazo No me quieren Aquí falta amor Pero al otro día Llega otro que dice Me voy de esta iglesia Porque allá todos me miran Todos hablan de mí Todos quieren saber de mí Entonces ¿A quién contentamos? ¿A quién contentamos? A los dos hermanos Porque ellos no quieren Pagar el precio De la salvación Ellos quieren buscar Escusas Para poder seguir Para poder hacer Lo que les gusta Pero hermano Usted que hoy está aquí Tenemos que pagar El precio De lo que cuesta La salvación Tenemos que pagar El precio De lo que Verdaderamente Nos importa Y hemos tenido La prisa Porque ellos Son el víctil ¿Cuántos tenemos Una alabanza? Ven mis prisioneros Ven hermano A veces Uno piensa Si voy allá ¿Qué me pasará? O a veces Uno piensa Yo no puedo Dejar este vicio Hoy David Yo quiero entender No déjalas A veces pensamos Esto es difícil David Hay que dejar Este vicio ¿Cuánto Quiere pagar? ¿Cuánto quiere pagar? ¿Cuánto quiere pagar? ¿Cuánto quiere pagar? Porque hermanos Si usted se lee De Hebreos Capítulo 11 Versículo 32 Y yo le invito A que lo lea Capítulo 11 Versículo 32 Y le voy a leer Hermano ¿Qué han pagado Otros por la salvación? ¿Qué han hecho Otros por la salvación? Porque a veces Nosotros no hacemos Nada y queremos Ir para arriba Hermano Dice la palabra El Señor Y más ¿Y qué más Porque el tiempo Me faltaría Contando De Gedeón De Barak De Sansón De Jefté De David Así como De Samuel Y de los profetas Oscar Yose Y Amir Que por fe Conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon bocas Taparon bocas de leones Evitaron Evitaron filo de espada Sacaron fuerzas De debilidad Se hicieron fuertes En batallas Pusieron en fuga Ejércitos Estranqueros Las mujeres Las mujeres recibieron En la vida Y las mujeres Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Está dispuesto a pagar? ¿Quiere usted la salvación y la vida? ¿A qué precio? Hoy podemos estar bien, mañana estaríamos mal, pero hermano, tenemos que pagar un precio. A veces usted dice, cuando yo estaba en el mundo, me iba bien, ganaba dinero, Tenía buenas cosas, pero pastor, ahora que soy cristiano, ahora me va mal, ahora tengo enfermedades, ahora no consigo ni para la comida. Yo le digo, hermano, que usted no está creyendo en las cosas de Dios. Porque David le dijo al Señor, Si usted me mata, yo sé que iré para el cielo, hermano, entonces no se atormente por cosas pequeñas, no se atormente por simplicidades, porque eso, hermano, Dios sabe que lo tiene. Atormente, atormente, hermano, porque si va mal y no va para el cielo, por eso sí, preocúpese. Preocúpese, hermano, si su lengua, hermano, quiere hablar de los otros. Preocúpese si sus pensamientos están pensando otras cosas que no sea Dios. Preocúpese, hermano, porque si usted está dejando el tiempo para hacer otras cosas diferentes a las de Dios. Preocúpese, hermano, si sus ojos están mirando otras cosas que no sea Dios. Hay una fórmula simple, hermano. Simple. Y es la que nos cuesta a todos. Pero si usted la aprende, hermano. Seguro, hermano, le va a ir bien en todos sus caminos, hermano. Porque, hermano, si usted aprende a decir esta palabra. Yo estoy seguro que el Señor le va a ayudar. Porque Él prometió. Él dijo que iba a estar con nosotros. Y sobre los fieles, hermano, pondrá sus ojos. Pero sobre los fieles, hermano. Sobre los fieles. No sobre el que digas que yo soy, no, hermano. Él tiene que ser fiel. Y la palabra es decir no. ¿Puede decir no? ¿Cómo sí pudiste decir sí? ¿Cómo yo también puedes decir sí alguna vez? ¿Cómo yo algún día dije, sí, sí quiero tomar trago? ¿Cómo yo algún día dije, sí, sí quiero tomar trago? ¿Por qué cuando, hermano, ahora no somos capaces de decir, no, es que eso no me conviene? No, es que eso no es para cristianos. Eso es lo que el hombre no es capaz de pagar. Una simple palabra. Una simple palabra y usted arregla todas sus dificultades con el Señor. Usted le dice no al pecado. Usted le dice no a la mentira. Usted le dice no a las cosas del mundo. Y las cosas con Dios están arregladas. ¡Cristianos verdaderos, hermano! ¡Cristianos verdaderos! Que sean capaces de decir no a las cosas del mundo. ¡No se asusten, hermano! ¡Hermano, no se avergüense! ¡No se avergüense! Porque, hermano, si usted es hijo de Dios, no se avergüense de decir que es hijo de Dios. Avergüense, hermano, porque de pronto le digan ladrón. Avergüense porque de pronto le digan toma trago. Avergüense porque usted, hermano, sea mentiroso. Pero ser hijo de Dios, hermano, no nos tiene por qué avergonzar. Y ahí están los verdaderos cristianos. ¡Mierda, hermano! ¡Cristianos! Yo quiero que dé una alabanza al Señor. ¡No, Dios! Pero, hermano, yo le voy a decir algo. Es que yo sé eso. ¿Por qué la gente le da tan difícil convertirse ahora? Ahora es bueno con bandas. ¿Por qué? Bueno. Pablo le dijo a Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo. Pero ya en Efesios 4. Ahí en Efesios. Dijo, porque vendrá tiempo de comatir. ¿Sí? Bien. Cuando no sufrirán la sana doctrina. Hoy, hermano, no queremos sufrir nada. ¿Quién quiere sufrir? Nada, hermano. Lo que sea de Dios no lo queremos sufrir. No queremos pagar un precio por esto. No lo queremos. ¿Por qué la gente no se convierte? Porque ahora parece que en las iglesias no hay diferencia en lo que es el mundo y en lo que es la iglesia de Dios. No hay diferencia. Usted mire para allá y mire para allá y usted dice parecen iguales. El hijo de Dios tiene que mostrar la diferencia, hermano. Tiene que mostrar la diferencia. No importa que esté caído. No importa que no tenga dinero. No importa que ya no tenga que comer. Pero tiene que mostrar la diferencia que es hijo de Dios. Tendremos que mostrar la diferencia. No con una corbata, hermano. Sino con su vida diaria. Con lo que usted hace. Para poder que nosotros sí de allá afuera diga esos de allá esos están locos. Si a usted no le dicen que están locos, mire a ver. Porque hermano a mí ya me ha llamado loco. Amén. Tiene que mirar. Ahora venimos al culto pero venimos corriendo precisito faltando cinco. ¿Dónde están esos tiempos donde la gente clamaba, donde la gente buscaba, donde la gente oraba por su familia? ¿Será que no somos capaces de pagar un tiempito para venir a buscar la presencia de Dios? ¿No somos capaces de pagar una horita para venir a buscar la presencia de Dios? ¿No somos capaces de eso? Entonces, hermano, esto nos está quedando un poco grande. Tenemos que ponernos en el camino. tenemos que buscar otra vez los valores. Buscar otra vez la fe. Buscar otra vez lo que hemos creído. ¿Cuánto quiere usted pagar, hermano? Si le cuesta, hermano, dejar amigos, pues déjelos. Si le cuesta, hermano, dejar la familia de un lado, pues déjelos. Porque, hermano, si ellos no quieren, usted querrá. es el que tiene que olvidar por su salvación. Tenemos que orar por ellos. Si ellos no quieren, nosotros tenemos que ponernos en la orecha. Si hay que dejar cosas que nos estorban, pues dejémoslas. Que ese sea el precio que cueste la salvación. Que ese sea el precio que nos cueste. porque lo contrario, hermano, gratis no es bueno. Gratis es íntegro. Crábase esto en la cabeza. Gratis no es bueno. Entonces, ¿qué le ha dejado? Gratis es íntegro. Porque, hermano, la salvación es gratis, pero tiene un precio bien alto. Es gratis. Es entonces pongámonos en las manos de Dios. Pongámonos en las manos de Dios, hermano, para poder que Dios pueda orar en usted. Para poder que esta palabra haga obra en nosotros. Dejémonos de cosas. Somos verdaderos cristianos, hermano. Vamos a estar en pie en esta mañana. Vamos a decirle al Señor que si no tenemos fuerzas, pues que nos dé fuerzas. Señor, que si hay algo que nos estorba, pues que hoy lo dejemos. ¿Cuál es el precio que vamos a pagar? ¿Será que no somos capaces de decir no a las cosas del mundo? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios quiera que usted sea un verdadero cristiano. Soberano Dios, Señor Jesús. Hoy presento mi vida delante de ti, Señor Jesús. No queremos pagar nada, Señor. No queremos, Señor, pero lo debemos hacer. Lo debemos hacer, mi Señor. Lo que nos cueste, Señor, sea lo que sea, aún con la misma vida, Señor Jesús, tiene que ser, Señor, para poder alcanzar salvación y vida eterna. Hombres, antes lo hicieron, Señor, porque a nosotros nos irá a quedar grande si somos iguales, Señor. Oh, soberano Dios, yo te ruego, Dios mío, que nos ayudes, que nos formes, que nos entiendas, Señor, pero Dios mío, esto nos costará algo, y esto que nos cuesta, Señor, ayúdanos, Señor, a sobrellevarlo, Dios mío. es hora de adorarle, ven, a tu corazón, a Él, ven, ante su tono estamos, ante la majestad de Dios, Dios mío. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Es hora de adorarle, ven, 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 abre tu corazón a Él, ven, ante su trono estamos, ven, ante la majestad de Dios, ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. ¡Aleluya! Grande eres tú, Padre Santo. Le damos gracias, Señor, en este día, que nos permitiste, Señor, estar en tu presencia. Le damos gracias, Señor, por esta maravillosa palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderte cada día que es lo que tú quieres, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu voluntad, Señor. Le damos gracias, hoy, Cristo bendito, por cada hermano que ha estado en este lugar, por los que han estado a través de Internet, Señor Jesús, por los que se han quedado en sus casas, Señor, para que pronto los traigas a este lugar, Señor. Le damos gracias, Señor, por esta semana que ha pasado, Señor, semana de bendición, Señor, donde han habido cosas buenas, Señor, quizás cosas malas, Señor, pero es porque tú lo has permitido, Señor, y nos alegramos en todo tiempo, Señor, porque tú estás con nosotros, Cristo bendito. Te pedimos, Señor, te rogamos, Señor, te lavamos a ti para que esta semana que llegue, Señor, sea una semana de bendición, Señor, que tu presencia nos acompañe en todos sitios, Señor, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que vayamos, Señor, que reflejemos la gloria tuya, Señor, hoy queremos, Señor, a partir de este día, Señor, hemos escuchado tu palabra, Señor, queremos ser diferentes, que el mundo se dé cuenta que somos diferentes, oh poderoso Dios, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, amén, ¿cuánto dan gloria a Dios? gloria a Dios, ven, mi prisa herren, hera, mi Dios, Dios, velsigna er, amén.